El director municipal de salud pública, Juan Esteban Aguilar, le hizo un llamado a los ciudadanos a extremar cuidados por las bajas temperaturas, pues refirió que las consultas en el Hospital Municipal del Niño han incrementado de 800 semanales a 1.200. El 80% de estas son por enfermedades respiratorias en menores de edad. Afortunadamente, en la gran mayoría de ellas son situaciones que son tratadas de manera ambulatoria, son padecimientos que requieren un monitoreo, una vigilancia temporal, pueden egresarse a domicilio, continuar con su tratamiento. En algunos casos, pues sí, desafortunadamente se requiere de un proceso de hospitalización. Comentarte que hace cerca de tres semanas tenemos una ocupación en el hospital de dos a tres camas y ahorita tenemos diez, de los cuales esos diez son problemas de vida respiratoria. Entonces, pues lejos de alertarnos o lejos de ponernos ahorita en una situación crítica o dramática, pues más bien es invitar a la ciudadanía a que estén pendientes de sus menores, que los estén abrigando, que estén al pendiente de que no se expongan a cambios bruscos de temperatura. Muy importante su esquema de vacunación, que lo cuenten de manera completa. Suplementarlos en la medida de lo posible con vitamina C, vitamina A y bueno, pues ante la aparición o presencia de síntomas, pues acudir con el médico, acudir con el profesional de la salud y no automedicar. Recordó que el Hospital del Niño cuenta con vacunas contra la influenza y el COVID-19 para menores y adultos, así como también con la vacuna contra el neumococo para adultos mayores de 65 años de edad. Todas se aplican de manera gratuita en este nosocomio, por lo que los ciudadanos pueden acudir. Con imágenes de José Quiroga para Notigram TV Arim García.